hola chicos como están la vez superrotado gamer aquí estamos una vez más en store fall y bueno vamos a ver si buscamos algunos roblecitos por ahí que me hacen falta algunos que otros me voy a llevar inclusive el h del pico pero siempre por si consigo alguna mena de hierro o algo por el estilo me estoy llevando un lo que me quedó de ayer de lo que fue la ballesta y me estoy llevando una extra con un hacha de hierro tanto dañada pero no está mal pero vamos a ir a un lugar más bueno ya fuimos al bosque maldito y no hay mucho roble no mira el bosque oscuro creo que seis más roble aquí aparece por cierto banco de roble y entonces pues allí sacaremos algo porque hoy esto me pide mucho roble entonces como yo la estoy usando constantemente aparte que también necesito un remache nada más entonces voy a tratar de sacar lo que pueda de esta zona aparte de eso bueno si consigo cosas buenas cosas extrañas de estas en la que a usted que conseguimos muy bien súper genial y encima de eso que voy bastante chetado con lo que es la comida pero en realidad estoy buscando así si así el roble pues a ver si consigo aquí porque de verdad no no he conseguido a ver si le meto un pepazo aquí ay coño no me no pero entonces estoy hecho correndo y si ok a ver si lo mato de aquí bien hay que toque mate unas sapos gigantes estos son ok perfecto entonces ya sé cuáles son los morados son los sapos gigantes que me están pidiendo por aquí son mucho perfecto entonces con eso completaríamos lo que es el barril el cofre hay que saltan estos bueno carnes voy a llevarme la carne porque como también estoy haciendo lo que es la lo que es la esto la carne asada pues me cae maravilla también anillo al dedo lo que si no sé es el roblecito que me ha salido a ver si que estos bichos aquí ay que el cofre es que es un perro sapo gigante estos perros desgraciados yo no quiero pegarle y que el bicho ah no quedo pegado ahí sueltame chau 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 no le puedo pegar a ver ahí se movió perfecto ya usamos esta muy bien si vamos a darle la carne ahí aquí está el roble este creo que es este porque el roble se me está acabando y el roble me lo están pidiendo también para la mesa de y saco 4 con un hacha de hierro que parece genial y bueno en realidad con el hacha de hierro puede sacar muchísimo más provecho a todo pero es que estos que están dando pero pura porquería estos cofres piedra papel o tijera este quien es ok a ver a ver a ver hay un bicho ay no estas son las arañas gigantes es que la ballesta es una grosería vamos a llevar el veneno por si acaso y hay un cofre y aquí arriba tenemos otro lo voy a darle por la parte de arriba a ver si se acueste pero este está más custodiado creo que es guurumoso muy bien excelente hay una arañita ahí amiguita mía con chentía ahora aquí gracias cuerda y veneno hay que hay otro roble pero hay una arañita ahí a ver si lo puedo romper ay no mentiroso el perro es mucho más sencillo de verdad que es muchísimo más sencillo a ver a ver que este roble es que esto también está aquí está malo el bicho está escondidísimo creo que es este perfecto perfecto oye no ok se me fue la mano ahí aquí está el roble otro roble más hay dos vamos a matar esta primero aquí hay más roble aquí hay una araña un sapo gigante ht esta araña vale encima también leveleo bien aquí si hay buen así que cuando voy a salirme o sea acá para el escritorio que es lo que no quiero pero suele suceder por ahí entonces el sistema uy listo hicimos la misión creo que con eso abrimos el cofre faltarían 40 no me va a faltar todavía puede ser faltan 25 o más hay que ser no abre 6 goles ah 6 goles son los de piedra bueno no lo voy a poder sacar porque los goles están en una zona de piedra de 4 o incluso en la de 3 hay quien de aquí virga no me parece ese dicho ahí sueltame sueltame ya desgraciado no uff bueno 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 no joda pero este me hizo correr está para acá nada chao 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 urro bien bien la uña me la lleva pero igual no creo que me la lleve muy lejos esto que es no 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 pero por qué por qué es mi única salida desgraciado me trancaron la salida no pero ese oso salió de repente ahí respameado la pared no sé no lo vi yo así tan fallaste te moriste ok estoy buscando roble aquí está el roblecito ahí hay una araña pum agachas y la matas ahora esta es brutal brutal para cualquier tipo de zona claro la cosa es que es cara es cara pero precio lo vale todo ya por aquí me parece que yo complete algo si fue que yo le di y la a ver a ver no no me da chance bueno seguimos por aquí que yo por aquí con la ahí le pego ahí le pego por lo que se ve en el círculo pum 100 metros lo que está en el círculo pum un dato ahí no te calla ahí no digan a nadie no vale todo lo que está alrededor de este punto son 100 metros tal lo que tú puedas ver desde este punto aquí hasta la orilla es 100 metros que es lo que abarca la ballesta no sé si lo vayan a recortar no mentira lo vayan a alargar perfecto aquí estoy recuperando al menos como se llama esto esto es lo que me iba a tomar estoy recuperando lo que es la mitad de la ballesta como te pillé dos cuerdas uff suapito pa a ver entonces vamos para arriba todavía no he pasado el 41 me ha costado un huevo de verdad yo no sé si es que neva o es que llueve bueno si tiene cara es que neva no 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 ya me en paz ah mira cuando le dejo un límite pum y tengo la misma la misma ropa que usé en el video de ayer en el video de antier ah no es que me cambié fue una y me puse una que estaba mala ok está ahí perrito pum para el otro pum para el otro es aburísimo nada ya está pegadurísimo si pegas de lejos que no te descubran pues estás a ganador totalmente porque pegas super duro genial es que yo me llevo porquerías mira yo me llevo el carbón de verdad me vas a perdonar pero no necesito yo sabía que no me iba a llevar la el la uña de esta pinche eso es no es que la garra no me inspira confianza la vez no es mentira ahí es 100 cuando él entra en el círculo ya es 100 a ver si lo necesito uy voy por algo por ahí nada más veneno gracias pillando el veneno porque pum pum no fallo no importa como cosas de la vida ok hay más roble donde está a ver si lo mató por aquí desde aquí mira veis que ahí está ahí pum y pum hay otro oso no quiero que me veas pum no si te tengo que matar de cerca porque no no pegar voy a estar después perfecto perfecto todo el cuero para hacer la acuérdense que tengo que hacer los cinturones y pide mucho cinturones ahora me falta sacar estos dos bueno creo que este ya lo había sacado pero de esta manera ya tengo que sacar este y me imagino que este es un oso más y sigo así esperando a ver mira el plazo que me falta para poder llegar al 41 hay uno ule que es full otro de tres espacios una llave a ver sacrificio tengo 24 roble es lo que pasa cuando te traes si estás de acuerdo me trae el hacha por el gusto yo sabía yo me imagino que pum pum no me imagino que no iba me voy a usar el hacha del pico ay 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 que pasa uy ok el internet me está fallando hay malgasteo una bala sin querer no debes gastarla pues este es que está aquí quien es quien es lobo se nota como con la pata para arriba pero lo corre pasito se ve que queda con con la pata chueca bien pum carne no colmillos creo que los colmillos me los están pidiendo para para lo que es la se llama esto la ropa del set que viene ah esto lo había abierto yo ay no este es pum a ver si claro este carne claro ya nos voy a llevar más carne perfecto esta que es de aquí creo que la abrí si yo la abrí si yo la abrí esta lista esta la que me falta es nadie uuuu uuuu se escapó lego cao no chao a ver a ver a ver este ya esta el si este sería ya el último de esta zona no de esta parte pues porque la uy el remache que me faltaba no lo puedo dejar saben que no lo puedo dejar a ver cuánto tengo aquí, necesito esto si o si vale, qué fastidio elegir si consigo otro roble por aquí escondido, no creo pero siempre lo hay con una sola hacha de hierro que me he gastado, pues saca, este quién es, sopito, este quién es, sopito, debería matarlo pum, 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 a ver todavía me falta, este quién es, sopito ya sería este el último cofre, voy a ver apertura, porque creo que no hay nada, o sea yo revisé no llegué hasta el final, de todas maneras me voy a pegar de la pared un poquito, a ver si hay algo por ahí esto vale más que esto, pero por 3.000, si, si vale, este si vale pues, porque si no vamos a lo que es la construcción o sea los que vienen para acá, no mira no te piden eso te piden son placas y este te pide, no si te pide, pero nada más es este pues entonces es preferible llevarse, o sea este, que es más ladilla hacerlo, pero en este lado a ver si hay algo por ahí puede ser no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, si porque ya yo había entrado para acá tenemos esto aquí así, si no hay nada más y bueno tengo el remache, voy a ver si podemos devolverlo, no creo que me dé chance de devolverme pero si no, no hay nada, era esto y ya estaba vacío y ya está pues, a ver si tengo espacio para devolverme, no mira, tengo que darle la vuelta otra vez pero el roble, si, bueno por lo menos conseguí 20 robles con menos de un hacha de hierro y... si, pues nada, a ver este loco es el que se me ha escapado, pum a ver que te iba a matar igualito a ver rapidito, vamos a ver si me da chance de devolverme a casa, si no pues nada muchachos ay, pito con media ballesta te limpias una zona de esta, ay, una arañita ahí que no estaría mal matar vamos a matar rapaz, que nos dé experiencia y nos da el venenito de eso también, no hace falta rapidito, rapidito, vamos a ver si nos podemos llegar a casa no creo que con la energía que tenga lo haga pero si no es así, bueno, nada, ya tendríamos lo que es el remache perfecto si, no, nada, no me da chance, mira, a veces recargar, no me he hecho, espero que les haya gustado el video denle like, suscríenselo, se han suscrito, comenten, compartan ya saben que en bosque oscuro o en bosque tenebroso, bosque maldito, puedes conseguir otra vez la alforja pequeña, que te aumenta tres espacios más a lo que es el cofre de, a la bolsa del caballo aquí me conseguí ya 24 robles conseguí dos símbolos sagrados una llave extra, un remache una agua bendita, una cuerda y muchas cosas más, les dejo un saludazo pues y hasta luego pues y hasta luego pues